Muy buenas tardes, tengan todos los presentes y con el permiso que me confiere la mesa directiva. Libros, revistas, enciclopedias, noticias, exponen y la mayoría de las veces critican continuamente los hechos que han marcado a nuestro país y a nuestro estado en la educación. Sin embargo, les pregunto, ¿qué estamos haciendo para mejorar? Uno de los grandes problemas sociales que padece México es la falta de empleo formal y bien renumerado. De esta manera, esta situación se refleja en las expresiones más agudas en los últimos tiempos de las desigualdades económicas y sociales. La falta de oportunidades en la sociedad nos ha hecho crear estereotipos y pensar en edades productivas, marginando a la gente adulta mayor y en la actualidad se han presentado diferentes cambios que nos afectan a nosotros los jóvenes. mismos que nos hacen preocuparnos por nuestro futuro, dejando a un lado las limitaciones, nos enfocamos en mejorar para ser más competentes y obtener un lugar en el ámbito laboral, en el cual podamos desarrollar nuestras aptitudes, valores y conocimientos que hemos adquirido en el hogar y a lo largo de nuestro desarrollo académico. El 76% de los jóvenes de entre 12 y 19 años en México aspira a llegar a los estudios de licenciatura, según datos del CEDESOL. Ser profesionista, para la mayoría, confiere una identidad de realización personal. Ser alguien en la vida. Contrario a ello, las condiciones actuales del mercado laboral dificultan a los jóvenes su ingreso en los escasos puestos de trabajos disponibles, o bien por los bajos salarios que se ofrecen a quienes carecen competencias específicas. El artículo 9 en la sección 3 de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establece que los jóvenes del Estado tienen derecho a un trabajo digno y bien renumerado, que tome en cuenta las aptitudes y vocación de cada joven, y coadyuve a su desarrollo profesional y personal. Respetables diputadas y diputados, mi propuesta consiste en incorporar al artículo 9 de la ley antes mencionada, que sea un derecho con corresponsabilidad, y los jóvenes podamos laborar en las empresas u organizaciones, que la falta de experiencia no sea una limitante, y que ambas partes acuerden un tiempo determinado para que el futuro colaborador pueda desarrollar sus aptitudes y el conocimiento adquirido. De igual modo, será obligación de las empresas u organizaciones brindarles la asesoría adecuada y en el mismo espíritu de corresponsabilidad por la parte de la juventud, debemos de contar con las siguientes aptitudes. El conocimiento empírico y teórico del área en el que vamos a laborar, que podamos fomentar nuestros valores a la empresa para que ambas partes crezcamos, que sea una persona eficiente, que generemos competencias y estrategias para la mejora y generación de valor de las empresas, pero sobre todo, saber convivir en un área laboral, respetando la cultura e ideología de nuestros compañeros. Es por eso que quiero y sugiero incorporar mi propuesta para que los jóvenes podamos tener oportunidades, que toda la dedicación y esfuerzo que llevamos en nuestra formación académica pueda ser empleada de manera correcta y con responsabilidad, de igual modo, motivar a más jóvenes a seguir estudiando, que las empresas puedan confiar en nuestro talento y que juntos mejoremos la economía de nuestro país. De esta manera, podemos aprovechar el bono demográfico que con el paso de los días se nos va agotando, más aún, todo se va desperdiciando. Sé que en mi querido estado de Quintana Roo, existimos muchos jóvenes con ganas de mejorar nuestro país, lo único que necesitamos son oportunidades y que no seamos un porcentaje más de jóvenes desempleados o que no estemos ejerciendo nuestra profesión. Con esto no quiero decir que vayamos empezando desde lo más bajo de la montaña, al contrario, son herramientas que podemos utilizar para ir escalando más rápido. Quintana Roo tiene voz, una juventud con ganas de ser una generación mejor, que busquen la superación, pero sobre todo la justicia económica y social de un pueblo mexicano que ante la adversidad como los sismos que pasaron nuestros hermanos hace un poco más de un mes, hemos demostrado que en nuestro ADN existe amor, talento, humanidad y unión. sigamos juntos buscando el progreso. Es cuanto.